Los artículos dañados y también este artículo, ok, y también el disco. Como tienes el dolor en la pierna, es del disco que está roto, el dolor en la espalda puede ser de los artículos y también de este SI joint, pero tenemos que diagnosticarlo con la inyección, pero primero vamos a ver el MRI, a ver cómo se miran los artículos, porque el MRI no nos va a enseñar nada de este artículo. Pregunta, o sea, ¿hay una, una, dos, hay tres cirugías o solo dos? Del SI es completamente diferente. Ok, la parte lumbar, esa es una. La sacro, el tema sacro. Es completamente separado. Diferente, una. Diferente. Y de la espinazo, de la cintura, De la cintura. Hay, hay una cirugía que te podemos poner una laser en el artículo y quemar el artículo. Laser es láser. Láser, láser. Láser. Ok. Y hay otra cirugía que se, donde tienes que quitar un pedazo de hueso para sacar el disco, por eso quiero hacer el MRI para saber dónde es el problema, porque no te quiero hacer una cirugía si esa no es el problema y si no te vas a mejorar. Ni a mejorar. Claro. Ok. O sea, son dos cirugías de las que estamos hablando. Pero, venga. Son dos, son dos diferentes. Dos diferentes. Uno si es el artículo, otro si es el disco, o si es una combinación de los dos, hay una cirugía donde podemos componer los dos a la misma vez. Al tiempo. Ok. Pero pregunta, en el pedazo que dice que me bajen la reparación de hueso, que quita el hueso y toda cosa. Esa cirugía está más grande que la láser, láser, láser es más como una inyección, pero tiene láser para quemar. Para poder hacer, bueno. Pero pregunta, en la primera, en la de láser, ¿cuánto tiempo de incapacidad es más o menos? No, no, se tarda como 20, 30 minutos, te vas a la casa el mismo día. Pero, ¿y de recuperación, tiempo? Es nomás una, big poke, ¿cómo se dice? Es una boca. ¿Un tubo donde se... Sí, es como un tubo. Pero si te hacemos el otro cirugía para sacar el disco, eso sí es una cortada, pero no está... Lo podemos hacer por tubo también, pero también se tiene que... No, 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 no Gracias.